Compatretas y astronautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy voy a hablarles sobre 50 cosas sobre mí. Así es, 50 cosas sobre mí. Espero les guste este video. Hoy empezamos oficialmente la segunda temporada. Y se los digo rápido porque luego el video tarda mucho. De hecho, esta es la segunda vez que grabo este video. Y el video anterior duraba 19 minutos. Así que, pues, aquí va. 1. Mi nombre es Juan José Espinoza Eguan, no es Juan Escarcha. 2. Originario de Villahermosa, Tabasco, México. A pesar de que tengo este perfil griego, discúlpeme, pero sí, amigas, soy de Tabasco. 3. Nací el 12 de junio de 1996. 4. Tengo 17 años. 5. Curiosamente, el día de mi cumpleaños va a ser el mismo día que inauguren el Mundial de Brasil. Así que siempre cuando dicen, falta 96 días por el Mundial de Brasil 2014, es como si me estuvieran diciendo, falta 96 días por el cumpleaños 2018 de Juan José. Así es, y ya saben qué quiere decir eso, ¿no? Una credencial de lector, mayoría de edad y putas everywhere. Así es, amigos. Número 6. Actualmente curso la preparatoria. Así es, el sexto semestre de prepa estoy a punto de ingresar a las grandes ligas, si no, no me refiero a Playboy, me refiero a la universidad. Número 7. Estudiaré comunicaciones. Así es, ciencias de la comunicación, por muchas razones que más adelante les voy a explicar. Número 8. Me gusta mucho el dubstep. Así es, Skrillex, la pequeña licuadora. Me encanta mucho escuchar eso. Número 9. Trataré de ser inmaduro hasta que me muera. Así es, porque como dice una frase, niño se puede hacer una vez, pero inmaduro se puede hacer toda la vida. Ojalá cumpla esa promesa. Y si no, me dio mucho gusto haberme conocido. Número 10. Aunque no lo crean, hubo un tiempo que me gustaba el reggaetón. Así es, discúlpenme, me da vergüenza decirlo, pero es así. Me gustaba el reggaetón antes, fui del pueblo y para el pueblo y ahora no lo soy. Lo siento. Número 11. En el transcurso de mi vida, me han gustado, en el transcurso de mi historia académica, o sea, de lo que llevo en la escuela, del kinder a la prepa, me han gustado alrededor de 10 chicas. Así es, spoiler, voy a hacer un video sobre eso mucho después adelante, meses después. Número 12. Ferarenix nació, mi primo, nació el mismo día que yo, el 12 de junio, pero con la única diferencia de 4 años. Así que si cualquier cosa, si ustedes pensaban que por qué se iba a caer el mundo en el año 2000, pues ya saben por qué fue. Número 13. Originalmente el canal de Primas Escarcha iba a ser el de Antiskarcha, pero no iba a tener el término Escarcha, bueno sí, pero no iba a tener el término Antti, iba a ser mi primer canal, pero por cosas del destino, Primas Escarcha y Antiskarcha están juntos, y pues sí, he dejado el video del otro canal, pero ya saben, ¿no? Como cualquier famoso, se olvida de sus orígenes cuando se vuelve estrella de la faradula. Número 14. El nombre de Juan Escarcha lo he cargado desde pequeño, ¿en qué sentido? Bueno, antes jugaba a estar en un programa de televisión y le puse o me puse al programa el show de Juanito Escarcha. Actualmente cuando quise hacer mis videos en YouTube, lo único que hice fue que le quité el diminutivo al Juanito para hacerlo Juan y que fuera a jugar a Escarcha, un poco más maduro, ¿no? De hombres, de machos. 15. Mi fascinación por los medios de comunicación fue desde los 5 años. 16. Cuando niño, me paraba sobre mi cama y jugaba a tener un programa de televisión, como referencia a el de otro rollo. 17. Desde el kinder y hasta la actualidad, y esto es en serio, he sufrido de bullying. Actualmente quizá no ha sido mucho, ha sido más verbal, pero igual sí he estado sufriendo de bullying, y lo cual le agradezco mucho en cierta forma porque me ha hecho un poco más humano. 18. Mi desayuno, comida y cena favoritos. Puedo comerlo esto todos los días a cualquier hora, todos los días de la semana, 24-7. Es huevos estrellados con salchichas, así que si me quieren envenenar, si me quieren dar venenito, ya saben, cogen comida, me pueden envenenar. 19. Desde los 14 años me encanta el humor negro, principalmente porque he estado viendo muchos roasts de Charlie Sheen, de Héctor Suárez, de Charlie Sheen, y de Charlie Sheen, ¿no? 20. Me considero un ñoño de lo mejor. Este es en serio y me encanta hacerlo, sinceramente estoy orgulloso de ser un ñoño. Me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho el dubstep, me gusta un poco el anime, me gusta mucho tener cosas a la moda, tecnología y pues todo eso, ¿no? De hecho, pretendo dejarme crecer un poco más el pelo, pero eso sería hasta entrar a la universidad porque ya ven que luego se ponen arenosos en las preparatorias por tener el pelo largo. 21. Si no fuera niño sería muy puta. Así es, si fuera niña sería demasiado puta, pero qué bueno que no soy niña, así que por eso le damos las gracias a Jesus, ¿no? 22. Sigo siendo virgen. Así es, señoras, señores, niñas, para todos aquellos que ya saben, no estoy sin estrenar. 23. Me encanta el inglés, italiano y francés, sino no me estoy refiriendo a mis machos, me estoy refiriendo a los idiomas. El inglés, pues sí, lo he estado practicando mucho y sí me ha estado saliendo, pero quiero aprender más allá, lo que es el italiano y el francés. 24. Soy adicto a los videojuegos. 25. Soy adicto a las redes sociales. 26. Soy adicto al porno. 27. Me gustaría, y eso es en serio, espero que algún productor de Comedy Central lo esté viendo o un productor de Nickelodeon o no sé, me gustaría crear series sobre mis vivencias en la escuela. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Todo eso, ¿no? 28. Me gustaría hacer una serie de crítica social, farándula, economía, religión, política y estereotipos. Todo eso que no han criticado a la gente o que le da miedo criticar porque pueden acabar muertos, ¿no? Pero a mí no me da miedo. 29. 30. Varias de estas series tendrían una dosis de humor negro o humor verde porque me fascina el humor negro. De hecho, sí quiero empezar a implementar en estos videos el humor negro. 30. A los 8 años recibí mi primera oportunidad en televisión, en Cablecom, aunque sea por un mes y medio, en lo que duró la feria de Tabasco. 31. A los 10 años recibí mi segunda oportunidad en televisión, esta vez por dos años. 32. Mi youtuber favorito y mi canal de youtuber favorito es Chumel Torres y el Pulso de la República. Sí, es muy buen noticiero. Mejor que el de López Dorina. Mi youtuber favorita, estoy hablando de una mujer, es Yuya. Está bonita, tiene una bonita voz de ardilla, me encanta su vocecita así medio, no sé cómo, pero ya saben, me gusta su voz. Y ella, pues sobre todo. 34. Mi troll de internet favorito es el Mexivergas. Así es, el dios Mexivergas, el titán de titanes con su tropa de élite de trolls, ¿no? 35. Mi troll de internet favorita es Brittany Jazz. Me encanta su dosis de humor negro y, bueno, ella se puede burlar de lo que ella quiere. Igual a ella le vale 3 hectáreas de pepino. Se burló de los otakus y a mí me gustó, me dio risa, sinceramente. 35. Mi game player favorito es el Rubius Oh My God. Oh, sí, coño, Jolinesh. El Rubius, el Rubius, sí. Eh, el 37. Mi canal de música favorito es Epic Rap Battles of History. Son pequeñas batallas de rap entre personajes, ya sean ficticios o reales, que tienen algo que ver. La batalla de rap más famosa de este canal es Darth Vader contra Hinder. Han sacado una trilogía y, sinceramente, cada vez se está poniendo mejor esa rivalidad. 38. Mi reviewer favorito es el reviewer random de Chile. Mi canal de videojuegos favoritos es el 39, Coca Lightman. ¿Por qué? Porque sus reviews son de juegos viejos que no conozco y algunos sí los conozco, pero son puros juegos viejos sobre bugs y todo eso, ¿no? Si no eres un nerd o ñoño como yo, no entiendes ese tipo de términos. 40. Mi actriz porno favorita es Valentina Nappi. Es italiana. 41. Una de mis aficiones o una de mis trabajos, si no fuera ciencia de la comunicación, sería estudiar para ser DJ y ser productor de música. 42. Me gustaría ser superestrella de la WWE y mi nombre artístico sería The Gamer, por los videojuegos. 43. Mis DJs favoritos, DJs from Mars. Son de Italia. Hacen buenos mashups. Recomiendo que los busquen. 44. Dobson favorito, el Skrillex. Obvio. 45. Cada personaje que he creado en el transcurso de la vida del canal, esconde una personalidad de mí. 46. Por ejemplo, el ajo es periodista, un trabajo que quiero tener en el futuro. 47. El Dr. Fantas es un comentarista deportivo y aparte es inmortal. 48. Perry es un bullying de lo peor y él no tiene miedo de decirle las cosas de frente a la gente. Él no tiene miedo, a diferencia de mí, por no meterme en problemas. 49. Y esto es un dato para ustedes, chicas. Me encantan las chicas morenas y con lentos. Incluso podrían ser morenas y no tener lento. Podrían no ser lentes y no ser morenas. Yo no discriminé a las chicas, así que ya saben. 50. Estas cosas sobre mí las escribí en la escuela. Así que sí, señoras, ahí tienen 50 cosas sobre mí. Espero les haya gustado. Y si fue así, porfa, les recomiendo una manita arriba y o una manita abajo, pues como retroalimentación. Aquí abajo en la caja de comentarios pueden comentarme 10, 20, 30, 50 o 8 mil cosas sobre ustedes. Si son mujeres, ya saben, dejen su WhatsApp, su Facebook, su Twitter, su Instagram y todo eso, ¿no? Para conocerlo mejor, para que socialicemos. Bueno, síganme en Twitter, en arroba iguanescarcha, en Instagram en iguanescarcha y denle like a la página de Facebook, a tiescarcha, perdón. Suscríbanse en este canal para que les lleguen sus, los videos a su canal. Y si no tienen una cuenta de YouTube, les recomiendo que le agreguen. Aquí, por acá, creo, por acá, hay un, o por acá, hay un botón que dice acceder. Pueden hacer su propia cuenta de YouTube y recibirán gratis una cuenta de Google+. Nadie la usa, pero, digo, de vez en cuando debe de servir, para un hangout o un livestream. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Compartan el video con sus amigos, denle favoritos. Y nos vemos en la próxima, así que Dios y Chávelo así lo quieren. Bye. Ah, nos vemos el próximo viernes. Sí, porque ahora antes de Carcha va a ser todos los viernes. Besitos.